Somos un grupo de estudiantes de cuarto año del profesorado de inglés del IPA. Estamos enseñando en varios liceos de Montevideo y decidimos trabajar con nuestros alumnos de secundaria. Para nosotras es muy importante siempre incluir las emociones de nuestros estudiantes en nuestro trabajo y por eso decidimos implementar algunas actividades concretas en la clase. Decidimos llamarlo Educando Feelings. Luego de una lluvia de ideas decidimos implementar estas actividades. Tips para enfrentar una prueba oral. Ejercicios de relajación para volver a inglés. Hablar y escribir sobre cómo nos sentimos. Y hasta llevar una manzalocos a clase para combatir la ansiedad. El resultado para los alumnos fue positivo porque nos incentivó a trabajar en forma más relajada y creó un ambiente de clase más distendido y ameno. El resultado para nosotras también fue positivo, ya que en una reunión virtual hicimos ejercicios de relajación. Todos tenemos sentimientos y eso nos pone en una situación de igualdad a todos.